¿De qué tema se habló? ¿De qué tema hablamos? Ahora hace una cosa, levanta la mano, le digo sí y hablo. ¿Qué más? A ver, el bullet. A ver, quien me diga cómo te estamos, te llevo a Lombard. ¿La palabra? No. Toma la mano, toma la mano. ¿Quién es? Ella es mi amiga, Carmen. Me la vamos a contar después de como 10 años. A ver, una última. ¿Se acuerdan que Inga José nos dijo que para ser lectores que había que hacer? ¿Sí se acuerdan o no? Sí. A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Perter. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, ¿se lo sabes a ella? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias!